...tenerte sentir que me atrasa de este silbado me besa que solo una mirada ya no es suficiente que te siento en mi aquí de repente en el mismo hotel deyer que se hace en mi piel la mirada extraña a ti gritar que me amaba a tu amor yo me sentí en mi vida en el mismo hotel deyer que se hace en mi piel la mirada extraña a ti gritar que me amaba a tu amor yo me sentí en mi vida ... ... ... ... ... ... 1, 2, 3, 4 ... ... ... ... ... El pintalabio, toque de ritme, volteando como un artista de cine, de lujería, crema hidratante, y maquillaje de belleza al instante, abre la puerta que nos vamos para la calle, y a quien le importa lo que diga por ahí, antes muerta que se silla, hay que se silla, hay que se silla, hay que se silla, que se silla, hay que se silla, hay que se silla, hay que se silla, quédame raro porque somos así, nos gusta la moda, que nos gusta el Snoopy, quédame raro que diga por ahí, en luna noche mirando junto al chico del país, y hemos venido a bailar, La mujer está bailando, trabaja Porque la mujer necesita una poquita, una poquita, una poquita Porque eres una estúpida, copina, resumida Por pequeños llegados, que dices mis vidas baratas Que no sabes cómo es que se trata A una mujer como yo Llego de la gente, me llaman a la gente, me llaman a la gente La bichosa que huelan, no fuiste de nuestra historia Tengo un céfalo, una lágrima y no las cómo se trata A una mujer como yo Humor es estúpido, copina, resumida Pero que me callas, que dices mentiras No sabes cómo se trata A una mami como yo Esto es lleno de patas, mi azul araña La lucha, la lucha, la lucha, la lucha Mucho sanguí, huelan, no fuiste de nuestra historia Tengo un céfalo, una lágrima y no las cómo se trata A una mujer como yo Yo sé que te gustó ¿Qué quiero? La regla de Mando. ¡Apente a mí! ¡La caballosa! ¡Y me ha vuelto estúpido y que te di por favor! ¡Estúpido! ¡Todo llorado! 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 ¡Todo llorado